Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando un rico y delicioso salpicón de res. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy para preparar salpicón de res. Aquí tengo 4 libras de carne. Es carne de lomo. Tengo rábanos. Orégano. Comino. Cebolla morada. Tengo ajo. Un sabrosador de carne continental. Un limón. Hojitas de hierbabuena. Eso también sería al gusto. También tengo pimienta negra. Y sal. Eso se lo vamos a estar poniendo al gusto. También tengo agua suficiente donde vamos a estar poniendo a cocinar la carne. Y vamos a necesitar también un procesador. Una vez el agua comienza a hervir voy a estar agregando la carne. Tenemos que poner suficiente agua porque la carne la tenemos que poner a cocinar hasta que esté blandita. Aquí voy a estar agregando los ajos. Orégano. Comino. Pimienta negra al gusto. Y sal. Sabrosador de carne. Y revolvemos. Dentro de un ratito, una vez comience a hervir todo, voy a venir a chequear para ver si tengo que desespumarlo. Porque ven, aquí ya comienza a ser como espumita. Entonces eso se lo tenemos que remover. Una vez tiene bastante espuma, se la tenemos que sacar. Cuando la saquen, tengan cuidado a que no vayan a estar sacando los ajos. Porque aquí en el colador se les pueden venir los pedacitos de ajo. Entonces asegúrense de ponerlos de regreso. Por si lo llegan a agarrar con el colador el ajo, vuélvanlo a poner en la olla. Y esto lo botamos. Voy a estar cocinando la carne a temperatura media. Para mí sería 5. Hasta que esté bien blandita. Ahora lo tapamos. La carne yo la he cocinado por una hora y media. Y recuerden que eran 4 libras de carne. Y la he cocinado hasta que ya está bien blandita. Vean. Entonces ahí va a depender de cuánta carne ustedes están cocinando. Ahora voy a estar sacando la carne. Y la voy a estar poniendo aquí en esta tabla. Y la voy a cortar en pedazos pequeños. Y la voy a poner en el procesador. Lo que nos ha sobrado donde cocimos la carne. Lo que yo hago yo lo cuelo. Y lo dejo para otras comidas. Puedo hacer arroz o cualquier una sopita de fideos o algo así. Entonces lo pueden reservar este, ¿verdad? Vean que suavecita nos ha quedado la carne. Entonces la vamos a cortar un tamaño así. Muy grande. Y lo vamos a poner en el procesador. Ahora lo vamos a procesar. Bueno, aquí está la primera parte. Y ahora voy a hacer la segunda parte del salpicón. Está caliente todavía, vean. Pero miren, les voy a enseñar. Así es como nos tiene que quedar. Está de este tamaño así. Fino. Ahora sigo haciendo lo demás. Cada parte que procesé de la carne fueron 30 segundos nada más. Ahora le voy a estar agregando la cebolla, el rábano. La cebolla y el rábano lo corté como en cuadritos. Y ahora lo que voy a hacer es... Voy a cortar la hierbabuena, pero le voy a estar agregando un poco más. Porque es bastante salpicón. Entonces le voy a tener que agregar más hierbabuena. Lo vamos a cortar así. Para que quede bien cortadito. Normalmente el salpicón se sirve con arroz y ensalada fresca. Ensalada de lechuga. Ahora se lo dejo agregando todo así. Y la hierbabuena sería al gusto. Lo volvemos. Esto huele bien sabroso. Bueno, ahora voy a cortar el limón. Y el limón, en mi preferencia, yo les recomendaría que se lo agreguen una vez ya lo van a servir. No se lo agreguen el limón cuando lo tienen todo junto. Sino que una vez ya van a servirlo. Y aquí es donde le vamos a estar agregando el limón hasta el final. Así. Aquí el limoncito. Miren. Espero que les haya gustado esta receta y la puedan preparar. Si les gustó mi video, déjenme un like. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Y yo le pongo dos veces el limoncito. Sabroso, vean. Rico. Ok, mis amigos. Buen provecho. Y será hasta la próxima. Cuídense. Adiós. Doe. Adiós. ¡Gracias!